Y yo no consigo en mi vida que alguien aquí presente en este mundo deje de ser competente. ¿Y sabes por qué? Porque muchas de las veces hemos olvidado que tú eres lo que piensas. ¿Cuántos hemos derrotado del vientre de mamá? ¿A cuántos? ¿Cuántos millones? Y nunca digas que no puede, que siempre se puede. El no poder es un pretexto negativo y ahí viene una frase que dijo un gran psicólogo contemporáneo, William James. Si quieres cambiar de vida, cambia de actitud, porque la actitud es tu modo. Y nunca digas no puedo, porque siempre se puede. Y nunca salgas hasta dónde es tu límite si no lo has entregado todo. Me va a salir hablando muchas cosas, pero como van a resistir mediodía, tenemos también que darle pase a nuestros amigos que han venido para darnos ese ánimo de avanzar y el conocimiento de nuevas tecnologías en el agro. Y termino diciéndoles algo interesante. Hay una palabra que significa humildad. Y la palabra humildad no significa que la casa se te está cayendo. La palabra humildad viene del griego humus. Y los agricultores sabemos qué significa humus. ¿Qué es humus? Un abono orgánico. ¿Para qué sirve? Por eso cuando a veces estorpeamos al español y decimos que humilde la casita se te cae y no tiene televisor. ¿Cómo es ahora con 3D? Bueno, yo no veo televisión porque las noticias me afirman. Mejor me ocupo odumiendo leyendo. Pero ahí no quiere decir que usted tiene que ser un fío amargo, ¿no? Cada quien tiene su independencia y su libertad. La verdad va a ser libre y es que la libertad es tu diario del griego. Y cuando hablo de humildad, hablo de humus. Porque dice la palabra griega, que de paso nuestro español aparece en Castilla, con dos matices, griego y latino. Y aparece su hijo español. Pero si damos cuenta, también hablamos del griego. Por ejemplo, cuando dices cosmos, es una palabra que hay que significa humus. Qué interesante es humus. Humilá es humus. Y déjame decirte, que va de la mano con el desarrollo. Gracias, chicos. Los dejo ahí con la licenciada Flor Ortiz. Muchas gracias, esposita. Gracias. Muy amable. Gracias. Buenos días a todos. Para mí es un privilegio estar en este hermoso distrito. Quien les habla es la licenciada Flor Ortiz. Soy la country manager de Manantial Udau. Por favor, el pago el pago. ¿Quién es Manantial Udau? Manantial Udau es una empresa transnacional. Estamos ubicados en Panamá. Nos enfocamos puntualmente a proveer insumos agrícolas de diferentes partes del mundo. Por favor, la segunda, la segunda. Aquí estamos. En Perú nos representa la empresa Grupo Campus, Perusa, que la preside el ingeniero Eli Bravo. Adelante, por favor. Como repito, somos proveedores de insumos agrícolas de todo el mundo. Proveemos de Rusia, de China, de España, de Colombia, de donde ustedes lo requieran. Adelante, por favor. Nuestros clientes principales a nivel de cosas, trabajamos con las principales aviindustrias, como empresas de Damper, Camposol, Grupo Romero. Aquí estamos viendo a nuestros clientes, Palmas del Espino, a quien doy un cordial saludo. Y con Gocho Sur también trabajamos a nivel de Ucayali. Adelante, por favor. Y bueno, como repito, nuestro único distribuidor exclusivo aquí en Perú es la empresa Grupo Campus, una empresa autorizada por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA. Adelante, por favor. Voy a dar pase al ingeniero Eli Bravo, quien va a brindar esta capacitación técnica. Nos vamos a centrar en tres cultivos puntuales, lo que es la palma aceitera, cacao, café y plátano. Bien, adelante, por favor. Bien, buenos días. Soy el ingeniero Eli Bravo, que le dejo a Grupo Campus. Grupo Campus es una empresa peruana. Perdón, yo le voy a responder el segundo. Grupo Campus es una empresa peruana que distribuye productos, que es a base de tara. Nosotros hemos encontrado en la tara una materia prima que sacamos unos polifenoles y los agregamos a ciertos componentes para ayudar a proteger nuestros cultivos. Son usados para la protección de cultivos, tanto en la agricultura convencional como en la agricultura orgánica. Este es el árbol de la tara. Este es el árbol de la tara, es un árbol endémico, un árbol peruano, directamente peruano. Bueno, bajo condiciones de laboratorio se extrae un polifenol, se coloca, como ahora lo voy a repetir, en este caso vamos a hablar de un producto puntual nuestro que se llama el udadolífero. Ese producto, ese polifenol es sacado de la estructura y colocado hacia un cobre, hacia dos cobres, un cobre elemental y un mucicloruro de cobre. Para que sea estable, se le colocó un incipiente, ahí está. Se le colocó un incipiente para que sea más estable y nos pueda dar los resultados que nosotros queremos. Estamos en proceso de registro porque para que nosotros lo podamos usar como un fungicida o como un producto para protección de cultivos, tanto en la agricultura convencional como orgánica, necesitamos que tenga registro. Entonces, nosotros estamos en proceso de registro, pero para ciertas enfermedades. Por ejemplo, en la palca, en palca-cás, que es un producto bandera del Perú ahora, somos uno de los segundos productores, exportadores de palca-cás en el mundo, hemos hecho pruebas para una plaga, una enfermedad que recién está entrando en este cultivo. Aparte de esa plaga, controlamos otras plagas más que ya son endémicas dentro de todo el Perú. Estamos hablando de Ficópera Sinamomi y lo que es la Sinocloresteogromaica. Este producto, este producto lo hemos probado en condiciones de laboratorio. Lo hemos probado en condiciones de laboratorio. Y también en condiciones de campo. Esta es la composición del producto. Tenemos polifenoles.